El Cielo y el Infierno ¿Saben qué? Quiero darles las gracias a todos ustedes por la atención que nos prestaron en esta primera temporada del Cielo y el Infierno. Nada es para siempre y hoy es un adiós, un hasta pronto de la primera temporada del Cielo y el Infierno. Agradecer a todo el público que nos acompañó durante estos meses. Muchísimas gracias por hacer del Cielo y el Infierno una de sus emisiones favoritas. Gracias, gracias a todos ustedes por seguirnos, por compartir la historia del melodrama hecho en México para el mundo. Yo no creo en los hombres, se tiene que ir al cielo, pero también ustedes por habernos visto en esta primera temporada. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado, haber vivido con nosotros el mundo de las telenovelas. Y gracias a ustedes habrá una segunda temporada y seguramente nos estaremos viendo próximamente porque esta temporada, esta primera temporada del Cielo y el Infierno es una probadita de lo que podemos hacer dentro de las telenovelas mexicanas. Muchas gracias a ustedes por su preferencia y por darnos cada semana muchos elementos para construir historias y seguir honrando a la telenovela mexicana. Tendremos una segunda temporada con muchas novedades para que sorprendamos aún más de lo que ocurrió en esta primera temporada de este programa dedicado a todos los amantes de las telenovelas, El Cielo y el Infierno. Nos vemos en la segunda temporada y ¡corre video! Aquí en Telenovelas. Gracias. 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 Gracias.